He desmontado la bomba del lavavajillas ya que él mismo estaba dando alarma de grifo, por lo tanto alarma de problema de circulación de agua, desmontando la bomba que la misma está colocada en esta posición en sentido vertical, hay que pulsar esta presilla que tiene en la parte superior y estando pulsada nos permite girarla y extraerla, no es relativamente fácil pero bueno se puede llegar a extraer y lo que he localizado, lo que he encontrado es que todo el eje de la bomba estaba completamente lleno de pelusas, pelos, plásticos y demás que lo que hacían era atascar completamente el giro de la bomba, la he desatascado y ahora procederé a volver a montar la misma para ver si consigo que el lavavajillas Bosch reaccione y comience a funcionar ya que prácticamente lo he dado por desahuciado por el problema de la placa electrónica pero parece que el problema va a estar centrado en la bomba de desagüe